La intención en este acercamiento con la universidad es justamente de convocar a todos los alumnos a que puedan sumarse en todos los temas que tienen que ver con el tema de capacitación, el tema vinculado con el desarrollo de internet a nivel de América Latina y del Caribe. Específicamente lo que está haciendo la CESATERAT, que es este centro de excelencia, que está nominado por la ITU ya hace 30 años, es el desarrollo que tiene que ver con la capacitación entre América Latina y el Caribe. Es por eso que necesitamos el apoyo de las universidades para dar la mayor difusión posible. Estos cursos se pueden dar tanto de manera presencial como en forma virtual o forma mixta, por lo cual el mayor interés nuestro es que los alumnos puedan conectarse con nosotros y encontrar todas esas respuestas a un montón de dudas que hoy hay, como por ejemplo el tema de gobernanza de internet, que hoy muchos preguntan ¿qué es la gobernanza de internet? ¿quién administra internet? Y realmente lo administramos entre todos, está el sector público, el sector privado, la academia fundamentalmente, está la comunidad técnica, la sociedad civil, entre todos hacemos internet. Y esto es un poco la impronta que tenemos respecto de los objetivos propios de nuestra institución. También trabajamos mucho la importancia que tiene internet en el desarrollo de los microemprendedores y en el tema de las pymes. Lo que hacemos es motivarlos a que utilicen todas las herramientas de internet, empezando de lo que es la importancia de tener un dominio en internet para poder llegar a tener su página web, el tema de contenido, el diseño, para llegar al tema del comercio electrónico, herramientas de marketing, y de esta manera usar la herramienta, el poder que tiene internet para poder combatir la pobreza, generar más trabajo y obviamente poder tener esta capacidad, poder tener acceso a mayor conocimiento.